Una puesta en marcha anticipada del nuevo edificio hospitalario fue el resultado de la reunión que sostuvo el ahora ex subsecretario de redes asistenciales, Fernando Araos, con el director del hospital Claudio Vicuña y el director del Servicio de Salud Valparaíso San Antonio. Actualmente se están realizando a través de un comité las verificaciones correspondientes para habilitar algunos espacios de atención para permitir una mejor cobertura de salud. Según la información entregada por el director de salud Valparaíso San Antonio Fernando Olmedo, este proceso se iniciaría con equipar dependencias para consultas médicas durante las próximas semanas del mes de julio. Estamos en condiciones de hoy día equipar fundamentalmente la consulta médica, el consultorio especialidades y este va a permitir también en paralelo descongestionar otras áreas del hospital actual, del hospital antiguo y de esta manera entonces generar una mejor oferta para la atención de las consultas y adicionalmente escalarmente poder mirar otras áreas de atención, la urgencia y en último término lo que ya requiere más complejidad porque estos espacios de mayor complejidad también requieren contar con los especialistas, que es una tarea no menor y que hemos comprometido con el subsecretario el día de hoy poder incentivar desde el nivel central la llegada de especialistas a la provincia de San Antonio que es una de las dificultades que todos reconocemos y que obviamente nos pone en perspectiva de poder resolverlo. Aún está pendiente la recepción de obra final del nuevo edificio, el hospital Claudio Vicuña, desde el municipio de San Antonio, Olmedo indica que este trámite administrativo es un proceso paralelo. La tramitación de los permisos, tanto la autorización sanitaria como el permiso de obra, son procesos que están marchando en paralelo, de hecho en este minuto se está verificando una inspección técnica de obras municipales, el decreto de pandemia además nos da bastante mayor celeridad a estos procesos, pero dentro de los trámites que hay que regularizar está este y que creo que está en buen término llevándose a cabo. El director del Servicio de Salud Valparaíso, San Antonio, destacó que el objetivo en medio de esta urgencia sanitaria es al corto plazo iniciar la habilitación de espacios en el nuevo edificio para desarrollar una mejor atención a los usuarios, anunció que al próximo mes de diciembre estaría habilitado con camas críticas. En este sentido, el doctor Enrique Jiménez, director del hospital Claudio Vicuña, indicó que actualmente se han implementado 34 camas en medio de la actual contingencia sanitaria por la alta demanda de consultas por enfermedades respiratorias. En cuanto a las reacciones administrativas y políticas que han surgido luego del fallecimiento de la lactante de dos meses, mientras esperaba una cama UCI pediátrica, la propia ministra vocera de gobierno, Camila Vallejos, anunció que se realizaría una investigación con el objetivo de esclarecer el por qué no se contactó a una clínica. El doctor Jiménez enfatizó que en el hospital local sí se aplicó el protocolo correspondiente. Ya lo hemos decretado el mismo día del fallecimiento una auditoría clínica, el servicio practicó también la misma decisión de una auditoría clínica a nivel de servicio de salud y además un sumario. Esto se tiene que esclarecer, hay que buscar efectivamente dónde pudo haber fallado el sistema y cada cual se tendrá que hacer cargo de sus responsabilidades, pero tenemos que tener una respuesta. ¿Ustedes lo consultaron desde acá? Claramente nosotros, por nuestra parte, seguimos el protocolo que actualmente existe a nivel de mensal y de servicio. Nos enteramos en los pasillos, fue lo que indican los dirigentes de gremios del Hospital Claudio Vicuña. En relación a la visita y reunión que realizó el ex subsecretario Araos, para Karina Villatoro, presidenta del gremio de profesionales universitarios del hospital local, es necesario que se desarrolle una participación vinculante y no solo recibir información desde la dirección del hospital. Tuvimos la oportunidad de conversar con él, cortito, porque interrumpimos una reunión. Nosotros lamentamos que dentro de todas las decisiones que se están tomando con la crisis actual que presenta el Hospital Claudio Vicuña y todos los hospitales de la red, se deje fuera a los representantes de los funcionarios del hospital. Precisamente la toma de decisiones tan importantes como la apertura anticipada de este hospital.